Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Amor que da la vida Que no entiende de partidas Que te mira si lo miras Te cuida noche y día Como el que siento por ti Hay amores tercos Que nunca renuncian Amor es sorpresa Que al llegar jamás se anuncia Hay amores tercos Y espero nuevamente Que estés quito Que estés quito Que estés quito Y ahora sí A todas las amigas que vengan a ver Un fuerte aplauso Que no entiende de partidas Que no entiende de partidas Amor desesperado y monimundo Que ha perdido el rumbo Y hay amores tercos Que hacen pedazos Que además Que además Que hace Un placer Y se limpió El mismo Frente de un traje que quedaba De hacer todo Bueno, pero se veía Que no entiende de partidas 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 Y hay amor que da la vida Que no entiende de partidas Bueno, que sepan que estoy intentando Que en este concierto Sabes que mi producto Ya está respetado Gracias a este último disco Pues que intentaré Que no se me vaya Ninguna voz Que no se me vaya De respecto A mí me encanta Que carguen conmigo De hecho En mi disco Acabo de lanzar En México Porque en México Acá tengo algunos meses Solamente de lanzar Con mi música Pero en México Llevo bastantes años Como diez De hecho De hecho Y en estos decenas Hicimos un concierto en vivo Que se grabó Para un sede En la DVD Y me decían Bueno, la gente Se escucha mucho De lo contrario Porque en el concierto La gente cantó impresionante Y era mi mejor colaborador De mi equipo A mí me encanta Así que Bueno, el jueves Las quiero cantar A tope Bueno, ahí tenemos Otra ¿Y cuáles son De esos lugares Que vos tenés Para compartir? Pues así de increíbles son Lo mismo es un hospital Me tocó en uno Por ejemplo Una canción Que escribí en un avión Veniendo para acá En uno de los viajes Del año pasado De hecho Yo creo que es La primera canción Que escribí completa Arriba un avión Me han llegado Muchas ideas Pero fue la primera En la que tuve Como la No sé Ese momento Especial En el que me Sustió la música Y la letra Pero Hasta los lugares Más increíbles Me ha tocado Poder hacer la canción En los hoteles Por supuesto En mi casa O los Los momentos también En los que Simplemente te sientas A eso ¿No? Es decir Vamos a buscar Un disco nuevo Para darles Nuevamente Música Nueva Y es un placer Que sale De aquí Es el otro Gracias amigo Nos estamos viendo Dentro del grupo Un poco Así que Suerte Seguro Así que Un fuerte aplauso Para este Gran artista Que hace Un gran actividad Que hace Un gran actividad Que tiene Un saludo Y no Ahí Gracias amigo Gracias amiga Que tanto Te he intentado Proteger El héroe De tus sueños Quien se Y no se Si estoy Bien Pero se Que te amo Y solo Quiero devolver Un poco De lo que Me has dado Tú Con tu Ternura Y tu luz Iluminaste Mi Corazón Quien me da Vida Eres tú No hay nadie Más Solo tú Que pueda Darme La Es Corazón Solo escuchando Tu voz Si contigo Es con quien Puedo caminar También con quien Me gusta despertar Quédate Una vez Más Porque sé Que te amo Solo Quiero devolver Un poco De lo que Me has dado Con tu Ternura Y tu luz Iluminaste Iluminaste Mi Corazón Que me da Vida Eres tú No hay nadie Más Solo tú Que pueda Darme La Es Llenación Solo Escuchando Tu voz Que regresa Mi cuerpo La fuerza De amar Como me has Enseñado Solo Solo No hay nadie Más Solo Tú Que pueda Darme La Es Solo Solo Escuchando Tu voz No hay nadie